Si mira, Lucas Hugo, ¿cómo estás, Luquita? Un saludo muy grande a todos, buenos días a toda la gente que está mirando, también el placer compartir este rato con todos ustedes. Bueno, la pregunta es cómo estás, encerrado, como corresponde, como debe ser. ¿Dónde estás eligiendo pasar esta cuarentena? Vemos que en Rivera. Así es, pero yo vivo en el campo, vivo afuera, estoy ahora, o sea, en casa. Creo que es un lugar ideal para pasar la cuarentena también, porque hay verde, porque hay espacio. Viste que en estos tiempos son cruciales para ver si la relación que uno ha entablado hace algunos años con la pareja, está en la prueba de fuego. Está en la prueba de fuego. Tal cual. Pero cualquier roce, cualquier percance, uno sale tierra afuera, así. Claro, o cualquier roce te puede dar pie para escribir una canción también, ¿no? Cualquier roce, o no. Sí, claro, obviamente. Lucas, ¿ya tenés alguna frase ahí? ¿Ya escribiste alguna cosa en esta cuarentena? Ah, sí, escribí algunas canciones. Mirá, una que dice así. Hola, amor, te mando este audio porque estoy cansado y ya no puedo más. Viene por ahí la mano, pero después les voy a mostrar la canción dentro de unos días. Buenísimo, Lucas. Habla de un tipo que le quiere decir cosas, quizás que está cansado, que ya no da más con la relación. El miedo es humano, las dudas es humano y duele aceptar. Defectos que crecen en ojos que sienten que ya no va más. Mejor no. Eliminar. Hola, amor. Qué bueno. Y ahí va, ahí el hombre como que cambia la temática para el otro lado. Cuando uno escribía cartas, empezaba a escribir cartas y decían, no, vamos de nuevo, empezamos de nuevo, ¿no? Tal cual, tal cual. Qué bueno, qué bueno. Así es, así es. Qué bueno. Para, recién te quería preguntar, porque por supuesto que uno de los sectores más golpeados ha sido el sector del arte, de la música. Ayer compartimos un video de los artistas pidiendo que se les dé algún tipo de colaboración. ¿Cómo estás haciendo con este tema? Por supuesto no hay shows, no hay bailes, no hay espectáculos. Sí, son momentos difíciles para todos. Esto es general, esto es universal, pero también, o sea, yo que vivo de esto desde los 14 años, sé que para muchos el fin de semana es la posibilidad de vivir la otra semana, de subsistir la otra semana. Entonces eso se incrementa al estrés, al mal pasar y a las incertidumbres que tenemos todos nosotros. Y me adhiero al video que hicieron los colegas, son tiempos difíciles. Yo sé que todo el mundo está cinchando el gobierno y con razón, y con razón, porque justamente tenemos que, es como que tenemos que apelar a nuestro papá cuando no estamos bien. Claro. Una metáfora media rara, pero creo que me entienden. Y por eso entiendo también a la clase de los músicos que trabajan fin de semana tras fin de semana, durante la semana, tocando, yo si habré tocado en parrilladas y en restaurantes, que tenía que ir ahí y que todo tenía que salir bien para volver a casa y poder pagar la cuenta del almacén. Y para volver otra vez a ese lugar también, ¿no? Para que no se cerrara esa puerta, ¿no? Eso es fundamental, porque decís, esta es la clásica, bueno, el show de hoy ya está, este lo cobramos, hay que generar para adelante y para eso hay que hacer las cosas bien. Bien. La pregunta que te quiero hacer, ¿cómo hiciste vos con tu banda? Porque tenés una banda grande, importante. Y bueno, sí, estamos en esta inestabilidad, en esta incertidumbre gigantesca. Bueno, yo gran parte de la banda la tengo como empresa, o sea, están todos con lo del seguro de paro y todas esas cuestiones. Incluso algunos muchachos que trabajan esporádicamente, que son terciarizados también, o sea, tratamos de hacer un costado material. Para que no sientan tanto estos problemitas materiales también, porque incide en lo material, incide en el bolsillo, para ser un poquito más gráfico. Sí, 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 tal cual. Entonces tratamos de aunarnos ahora, juntarnos también en ese aspecto, para después sí salir desesperados a la cancha, salir desesperados a la ruta. ¿Cómo vive? En lo anímico te está pegando, a mí me está pegando un poco fuerte eso. ¿Cómo ha tomado las medidas la gente por allí, por Rivera? ¿Cómo has visto la reacción? Bien. Ahora sí como que veo que realmente cayó la ficha. Incluso yo no salgo a la ciudad, no salgo. Sale Antonella, mi pareja, a hacer las compras. Porque hace dos días fui a la ciudad, fui a un lugar a comprar y me parecía que todavía la gente no tenía real conciencia de lo que estaba sucediendo. ¿Viste cómo? Parece que cuando no te llega ningún caso a tu departamento, como que estamos lejos. Sí, sí, sí. Y lo explico con ejemplos. O sea, llegué a un lugar y una persona se acercó, gracias a Dios, estoy muy agradecido, pero no era el momento, pedirme una foto y darme un abrazo. No, 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 no. Después el de la caja, el de la caja, ¿viste? ¿Cómo estás, Lucas? Claro. No, 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 no. Y como que ahí volví para casa y dije, Anto, amor, salí vos nomás, porque creo que todavía no cayó la ficha. Seguro, no cayó y tampoco uno quiere quedar como antipático, ¿no? Porque decir, ay, ¿qué le pasó? No, es que tenemos, es la forma de cuidarnos. Bueno, pero claro, hay que entender que no es el antipático, estamos cuidándonos a nosotros y a los demás. Pero como dice Lucas, a algunos no les cayó la ficha, entonces no es el antipático, es, ey, cuidémonos, no, yo te estoy cuidando a vos. O sea, no es que me estoy cuidando a vos, yo te estoy cuidando a vos. Esa es un poco la consigna, ¿no? Exacto. Con esas actitudes nos estamos cuidando y esto tiene, para salir, tiene que ser, para salir adelante tiene que ser en plural, sin dudas. Pero ahora, por lo que me decía Antonella, mi pareja, sí, la ciudad ahora sí, realmente está, incluso hay creo que cuatro casos de COVID-19 confirmados en Libramento. Nosotros somos una gran ciudad, Libra y Libramento. Y claro, Brasil está con una explosión de casos impresionante. Sí, sí. Y ahora sí noto que realmente se está encarando de forma más seria, con mucho más conciencia y creo que eso solamente tiende a sumar para tratar de combatir ese enemigo invisible, ¿no? Como es el coronavirus. ¿Qué rol tiene la música, Lucas, en momentos como esto? Para ti y para la gente, ¿no? Porque es como que encontrar un refugio. En lo personal, les comento curiosidades. Agarraba la guitarra estos últimos años, estos últimos dos años, pero ya era una cosa programada, era agarro la guitarra para tratar de escribir canciones, para grabar, para el nuevo repertorio, para el nuevo show. Todo era frío, todo era predigitado. Y ahora me veo agarrando la guitarra para cantar canciones que quizás cantaban ruedas de amigos. Entonces, la música veo que también me está acompañando. Me está acompañando, sí. Y veo que también hay muchos festivales, muchas movidas, mucha gente haciendo vivos. Y eso está muy bueno porque realmente es una gran compañía para levantar ánimos. Como bien lo veían ustedes en el arranque del programa, que arrancaban con música tropical a full. De eso se trata, ¿viste? Que la música genera cambios anímicos. Y en este momento nosotros lo necesitamos, los cambios positivos anímicos que la música nos permite también. ¿Tus seguidores te piden que hagas vivos, que les dediques temas, que les pongas música en estos días? Sí, estoy haciendo unos cuantos vivos y les comento ya que el sábado, mañana, ¿qué es lo que pienso hacer? Incluso estoy a full estudiando el OBS, todos esos programas para tratar de que en una consola salga todo en las redes sociales. Porque el sábado, mañana, vamos a hacer el baile en casa. No solamente un vivo con guitarra, sino que voy a meter pistas, la música, todo, trapos, para que vos conectes el Bluetooth ahí en la caja, en el parlante. Que pongas un cablecito a la vieja usanza del celular a algún parlante que tengas a mano y acompañarlos y hacerles el aguante, pero con buena vibra. Qué divertido, ¿a qué hora? Con este canal que es la música. Y va a ser solo música así para bailar. ¿Y el horario? ¿Cuál va a ser el horario? A las 21 horas en el canal del tal, del Lucas Hugo, en YouTube. También voy a tratar de hacer toda una movida previa en Face y en Instagram, que son las redes que más se mueven, ¿no? Pero llevarlo para YouTube. El tema va a ser, todos aquellos que hoy por hoy estamos muy volcados al tema de las redes sociales, ¿cómo nos vamos a separar de ellas, no? Después que pase esta tormenta. Yo creo que vamos a tener tantas ganas de decir otras cosas que van a hacer un efecto natural. Sí, sí, tal cual, tal cual. Lindo, lindo para toda aquella gente que de repente no tiene la posibilidad de... Porque sabemos que las hay también, ¿no? Aquellas personas que no tienen la chance de ir a ver, de encontrarse con Lucas o verlo en algún lugar. Y bueno, y tener este acercamiento a través del vivo está divino, está buenísimo, está buenísimo. Y pará, el viernes se podría decir que se hace la previa para el sábado. Así que queremos escuchar algo. Eso mismo. Para mí no tenés que ir tirando algún adelanto. ¿Cómo no? Músicas alegres, ¿no? Y yo vengo del interior, esta tiene que estar, mira. Fue por caña que encontré, en un rancho de la sierra, la vimos a tierra, te canto yo, vino de la ciudad, vine de tatuar en voz, solo por verme a mí, su humilde servidor. ¡Qué lindo! Vos sabés que llueve, lluvia, llueve, la tenemos prácticamente en la semana, algún día la tenemos. Porque cuando hacemos el estado del tiempo que decimos, bueno, mañana va a llover, pácate, Rodrigo nos tira esta canción. Así que bueno, te tenemos muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Acompáñame a Gadu, ¿eh? ¿Vas conmigo? ¡Qué maravilla! Bueno, Luquita, ha sido un placer enorme tenerte, así que recordamos, mañana a las 21 horas en tu canal vas a estar haciendo este vivo con un poco de todo. Vos, pero con un poco de todo. Exacto. Baile en casa, hay que correr el sillón, la silla, dejar, por más que sea un apartamento chiquitito, te quiero acompañar y no solamente interactuar como estamos interactuando mucho en las redes. Dejá sonando nomás el vivo en YouTube, ponete a cocinar, ponete a arreglar, ponete a barrer, lo importante es llenar tu casa de buena onda y clima bailable, porque en definitiva vengo de ahí, vengo de los bailes. Por supuesto. Los invito a todos, mañana a las 21 horas en el canal de YouTube. Infecable. Buenísimo, Lucas, gracias. Te mandamos un abrazo grande, gracias por el contacto, Lucas. A cuidarse, nos vemos, que pasen bien. Muy bien, bueno, lindo, ¿eh?